Un 6% de los niños y jóvenes en edad escolar, principalmente en el nivel básico, podrían padecer trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, es decir que en al menos dos niños de cada aula de los centros educativos del estado enfrentan este trastorno y que en su variante inatenta también podrá ser víctima de bullying por parte de sus compañeros de clases. En la variedad inatenta, el chico que es muy calmado pero muy distraído es el que es más susceptible de acoso por parte de sus compañeros. Los asomos de atención con hiperactividad son un problema vigente en nuestro país, más o menos un 6% de los pacientes, de los alumnos de las escuelas tienen este trastorno, o sea que quiero decir con eso, que en un salón de clases con lo menos hay uno o dos pacientes con TDA, TDAH como le llamamos ahora. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades de quienes la padecen para mantener la atención y aunque este podría ser tratado por médicos generales, no está siendo atendido debido a la falta de la actualización de los doctores sobre el TDAH, generando la falta de atención médica y psicológica de miles de infantes en la entidad. El problema podría ser tratado por médicos de otras especialidades, tan solo con una buena información y adentrándose en el tema. La Fundación CINICOP, la cual brinda apoyo a infantes en colaboración de los médicos especialistas, atendió en su primera jornada de apoyo a 21 niños con este padecimiento, los cuales a decir de los médicos es necesario sean detectados a tiempo para que además de sus medicamentos para quienes lo requieran, sean apoyados por su familia a fin de evitar complicaciones, bajo rendimiento escolar o lo que es peor, bullying. Juan José Guillermo Ríos, neurólogo pediata colaborador de la Fundación CINICOP, explicó que existen tres tipos de variantes de este padecimiento, sin embargo, los inatentos son los que más riesgo tienen de ser acosados por sus compañeros, por lo que recalcó la necesidad de que sean detectados en forma temprana y que los médicos en general conozcan este padecimiento a fin de poder detectar y tratar este trastorno. Para Notivision, José Palma.